Bueno, a mí me va excelente aquí con el grupo de compañeros de Norte de Santander, gracias a Dios nos abrieron las puertas, estamos trabajando conjunto con la Presidenta de la Liga, Joana Orozco. Bueno, estamos conformando la selección para las próximas competencias, ya que se aproximan torneos y campeonatos nacionales. Bueno, estos jóvenes, Armando, que son de la región, ¿cómo se observa el nivel de ellos? ¿Si son buenos o tienen que trabajar muchísimo? Bueno, en estos momentos ellos están subiendo el nivel, son buenos porque ningún atleta es malo, hay que saber cómo explotar el talento y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. ¿Y con los niños cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja con los niños? Bueno, con los niños eso es un entrenamiento específico porque a veces a los niños hay que saberlo llevar, no todos los niños son iguales, hay unos que son más imperactivos que otros, entonces hay que saberlo llevar a que les guste o adaptarnos a ellos para que les guste el deporte. Armando, cuéntanos un poco de su historia y su recorrido como deportista, los logros que ha tenido en los títulos. Bueno, yo soy de Venezuela, yo llevo poco acá, yo fui de la selección nacional de Venezuela, los 13 años he estado en la selección nacional, mi recorrido, bueno, yo he sido campeón panamericano, campeón suramericano, juego suramericano, subcampeón de los juegos centroamericanos, subcampeón mundial de judo. Y bueno, la trayectoria deportiva, mira, yo pienso que no se ha acabado, pero estamos con la situación que se está viviendo, bueno, estamos cada día avanzando un poco más. Sí, lo importante es seguir trabajando y seguir sacando adelante el judo de la región aquí en Cúcuta, Norte de Santander, y también esperando que se arregle el hermano país de Venezuela para seguir representándolo, ¿no? Claro, con el favor de Dios, que todo se va a solucionar, y bueno, que todos vamos a darle en la mano de Dios.